Queridos hermanos, seguimos, continuamos a lo largo de toda esta semana celebrando el gran día de la resurrección del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La resurrección de Jesucristo a lo largo de toda esta semana es el centro de nuestra fe, el motivo de nuestra alegría, el aliento de nuestra esperanza. Y la celebración litúrgica nos invita a entrar de lleno cada uno de estos días, entrar de lleno en el misterio que estamos celebrando de la resurrección del Señor. En la primera lectura continuamos escuchando los discursos del apóstol San Pedro, que al comienzo de la andadura de la iglesia de aquella primera comunidad anuncia quién es Jesús, cuáles han sido sus acciones, sus milagros, su doctrina. En resumen, que Jesús ha muerto y ha muerto matado por los hombres y por los pecados que todos hemos cometido y que Dios lo ha resucitado. Es el anuncio que llamamos del querigma, el anuncio del Evangelio. En resumen, el primer anuncio, el primer anuncio que conmueve, convierte y la gente, pues, pregunta qué tenemos que hacer, se va adhiriendo a esta comunidad. Una comunidad que da signos de que Jesucristo está vivo en ella. Jesucristo, uno de sus medios de evangelización era la predicación y otro eran los signos, los milagros. Jesús, curaba al leproso, al ciego, incluso resucitó tres veces a un muerto. Pues la comunidad cristiana está llamada a tener signos visibles, de manera que aquello que anuncia la presencia de Jesús, la salvación que Jesucristo ha venido a traernos, quede verificada en las obras, en los signos, en los milagros también, si llega el caso. La Iglesia, a lo largo de estos dos mil años, conoce continuamente milagros que hay que hacer o que se exigen para tal o cual causa de canonización u otros momentos que Dios establece. Es decir, que los milagros siguen sucediendo, no son relatos mitológicos de la antigüedad que eran un poco atrasados. No, no, los milagros siguen existiendo hoy. Estos días estoy estudiando cuatro, uno tras otro, y algunos de ellos muy llamativos. Y son milagros de estos días, no son milagros de hace dos mil años. Bien, pues la Iglesia está llamada a hacer milagros, no solo estos, que los sigue haciendo, por la intercesión de este santo, del otro, siempre por el poder de Dios y por la fuerza de Cristo resucitado, sino que está llamada a tener signos visibles que interroguen y que planteen el cambio de vida. El principal signo habrá de ser la caridad y el principal signo será el anuncio de Jesucristo. Cuando los apóstoles y Pedro toman la palabra ante aquel paralítico tullido junto a la puerta hermosa del templo, le dice, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, echa a andar. Y aquel paralítico empezó a caminar. Y entendemos, no tenemos nosotros este poder taumatúrgico de poder hacer los milagros que queramos y cuando queramos, pero sí tenemos todos como comunidad la misión de dar signos visibles en donde se vea que no buscamos solo nuestro negocio, quedar bien, sino que son signos que no tienen otra explicación que la presencia de Jesucristo en la vida, de esa persona, de esa comunidad, de esa diócesis, etc. Signos, diríamos, a fondo perdido. Signos elocuentes de que la caridad de Dios está en nosotros y de que el anuncio del Evangelio sigue haciéndose presente hoy, a pesar de que recibas contrariedades, bofetadas, críticas. El Evangelio sigue siendo anunciado. Este es el principal signo. Que Cristo es anunciado. Que Cristo es celebrado. Y que Jesucristo mueve el corazón a la caridad de los fieles, unos para con otros, para atender a los pobres y a los necesitados. Ese es el signo principal. Que Cristo está vivo. Que no es una reliquia del pasado o un objeto de museo. Sino que Jesucristo, en su iglesia, sigue haciendo estos signos palpables, visibles. Siempre habrá gente que dirá, bueno, será un cuento. Pero que haya gente de buena voluntad que al ver los signos diga, oye, ahí está Dios. Ahí está Jesucristo actuando. Y sobre todo, en los signos que nosotros podamos presentar como comunidad, está el que nosotros cumplamos la misión que Jesucristo nos ha encomendado. Que no es solo la de conservar no sé cuántas cosas, sino la de anunciar con incidencia, incisivamente, que Cristo ha venido a salvarnos. Y que solo Él nos puede dar esta salvación. Y que esto, a las gentes de nuestro tiempo, les remueva Él les conmueva interiormente. Por lo menos algunos. O en gran número. Si no es que no vivimos la vida cristiana. La tenemos tan domesticada, tan apaciguada, tan amortiguada, que Cristo resucita y dice, bueno, ya morirá otra vez el año que viene. Y vamos igual. Es decir, la iglesia tiene que recuperar en esta fiesta de Pascua toda su energía y vitalidad para anunciarla a todos los hombres. Eso es lo que hacen los apóstoles. Y es lo que han hecho los santos a lo largo de toda la historia. No estoy diciendo nada nuevo. Y en el Evangelio aparece el relato de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús. Un relato precioso, por lo demás. El capítulo 24 de San Lucas. Que podemos volver a leer y leer porque es toda una catequesis. El propio Jesús es un catequista que se pone a la altura, al alcance de aquellos dos hombres desanimados. Se hace compañero de camino y emplea un método pedagógico que es el diálogo. ¿De qué veníais hablando? Pero solo tú eres el que no se ha enterado de lo que ha pasado. El qué. Es decir, les deja que ellos vayan sacando sus preocupaciones, sus inquietudes. Esta es una actitud que nos recuerda el Papa Francisco continuamente y al Papa Pablo VI en la encíclica sobre el diálogo. Y la Iglesia nos recuerda que ha de ser la actitud permanente de la Iglesia en este tiempo. La de escuchar, dialogar, acompañar, acoger, hacerse cargo de las preguntas que el hombre de hoy tiene en su corazón. Este ha sido, por ejemplo, el lema del sínodo de los jóvenes a nivel universal y también a nivel de nuestra diócesis. Acompañar y preguntar para que uno entre en este diálogo de salvación. Pero está claro que ese diálogo no es Jesús, no se va con los discípulos de Maús a pasar la tarde, pues de paseo, de turismo, para matar el tiempo, sino que es un diálogo de salvación que tiene un contenido, que tiene un método y que tiene una conclusión. El contenido es, y Jesús así se lo expresa claramente, y no sabíais que el Mesías tenía que padecer para entrar en la gloria. nos cuesta mucho aprender esta lección a los apóstoles y a nosotros. nos parece que esto de apuntarnos a Jesucristo es un camino de éxitos. No, no, apuntarse a seguir a Jesucristo es un camino de cruz que conduce a la resurrección. Estamos dispuestos a eso porque cuando llega la cruz, la dificultad, la contrariedad, las limitaciones, chillamos diciendo ¡ay, cómo duele esto! ¿pero no sabías que este es el camino por el cual se llega a la gloria? ¿no tenía el Hijo del Hombre, el Mesías, que padecer todo esto para entrar en su gloria? Y empezó a explicárselo desde el comienzo de la Biblia hasta el final. Y ellos, vaya, pues algo entenderían porque dicen después que ardía su corazón a escuchar a Jesús. Pero Jesús desemboca y está la conclusión en la Eucaristía. Ahí está Jesús vivo y resucitado. Ahí hemos de encontrarle todos los días de nuestra vida. Y por tanto, acudir a la Eucaristía es dejarnos acompañar por Jesucristo, dejar que nos explique las Escrituras y parta para nosotros el pan, dejarnos iluminar, pero sobre todo en este punto fundamental. ¿no sabíais que el Mesías tiene que padecer para entrar en la gloria? Este mensaje en este momento de dolor que estamos viviendo a nivel universal y en nuestros contextos familiares y cercanos, no lo da nadie más que el que lleva a Jesucristo. No puedo darte oro ni plata, ni siquiera puedo curarte, ojalá pudiera, pero te digo en nombre de Jesucristo que el sufrimiento es camino de gloria. Esto es una novedad, pero ¿vale para algo el sufrimiento? ¿vale para algo tantas muertes? ¿valen para algo tantos apuros y angustias? Este es el anuncio. Sí, nuestro sufrimiento hasta la más mínima gota es aprovechable por Jesucristo. Ningún sufrimiento es inútil y esto solo nos lo dice Jesucristo desde la cruz. Y este será el anuncio que tenemos que dar en estas circunstancias. Hoy no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. Jesucristo ha muerto por ti y Jesucristo hace que tu sufrimiento tenga un valor redentor. Pues celebremos la Eucaristía en este día de Pascua y de gozo que crezca en nosotros la esperanza, la esperanza del cielo al cual hay que llegar pues por los caminos que Dios haya establecido, entre otros el de la muerte. Cristo ha vencido la muerte y nos abre de par en par las puertas del cielo. Este es el mensaje de la Pascua y de la Resurrección. Acercamos a Jesucristo que Él nos fortalezca, nos dé esta perspectiva, nos abra este horizonte de eternidad y de esta manera podremos construir un mundo nuevo. La fe en Jesucristo, la esperanza del cielo no nos aparta, al contrario, nos da más energía para transformar este mundo por el amor, la caridad y el servicio de unos a otros. Que así sea. Que así sea.